Una cosa, 20 de octubre de 2012, es la información de la página misma de red, que eso no puede ser falseada porque es una fecha de subida, o sea puede existir una subida anterior si querés, pero posterior no puede existir, puede existir una posterior, pero me refiero que existiendo esta fecha, únicamente en otra página puede existir una subida anterior. ¿Por qué digo esto? Fijate otra cosa en la descripción acá, 2014, lo cual demuestra que todo el 2013 que falta, y parte de lo que falta del 2014, ¿ves? Esta es una Kodak, la otra era una Samsung Digital, ahí tenés la cuestión de cuando te digo que me robaron cámaras, que me robaron cámaras, me robaron cámaras de fotos y audios y demás, te das cuenta, son fechas completamente diferentes, por ejemplo acá, 2014, snapshot, es cámara de celular y se nota la diferencia de calidad, nada, entonces, nada, bueno, lo que te venía explicando.